Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del día 7, el antepenúltimo día de la pretemporada de la Fórmula 1 en este 2015, que se disputó en Barcelona. Bueno, como ustedes saben, hoy día el líder ha sido ni más ni menos que el actual campeón de la Fórmula 1, me refiero al británico de Mercedes Lewis Hamilton. Dice aquí que Hamilton exploró todos los límites. Y bueno, por ejemplo, Kevin Magnussen, quien es el piloto de reserva de McLaren, completó solamente, dio solamente 39 vueltas porque tuvo que frenar porque se le produjo una fuga de aceite a su MP430. Y bueno, como sabemos, el más contante hoy también ha sido Nico Hülkenberg, el alemán de Forzindia, y lo considera como, y considera su BJM08 como un nuevo juguete. Esas son las novedades de este día 7 de la pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona. Y bueno, mañana, 1 de marzo, va a ser el último día de la pretemporada de la Fórmula 1. Y... Y bueno, espero que sea emocionante también la última tanda de la pretemporada mañana. Así que mañana oficialmente termina la pretemporada de la Fórmula 1. Y con esto cierro este video. No tengo nada más que decir. Saludos a todos. Soy TF Coyote F1. Adiós, camis fuera. Adiós, camis fuera. Adiós, camis fuera. Gracias.